Estamos con Sebastián Olmos y Florencia Olmos. Bueno, en una tarde aquí de práctica, bueno, Seba me va a explicar un poco luego del receso, podríamos decir, que se tuvo, en cuanto a lo deportivo. Bueno, ¿cómo están ahora y cuáles son las medidas que tuvieron que tomar o qué cosas tuvieron que cambiar para poder realizar diferentes actividades deportivas? Bueno, buenas tardes. Sí, estamos retomando la actividad. En realidad nos tuvimos que reacomodar, somos cuatro profes, estoy yo, está Flor Olmos, Nicolás Giani y Emerson Cantarella, que, bueno, entre los cuatro lo que hacemos es nos dividimos los grupos, el grupo de la tarde, que están con los chicos más que nada, infantiles y juveniles, están Emerson y Flor, y Nico y yo nos repartimos más lo que es primera e inferiores. Y, bueno, arrancamos entrenando de grupos de tres con un distanciamiento, sin elementos, primeramente, el primer mes, y ya en lo que fue el segundo mes nos habilitaron los grupos de seis alumnos por profe y ya con elementos, con balones, y con conos y todos los elementos posibles que hacen a la actividad. Flor, ¿qué actividades te tocan a vos? Digo, ¿y cómo hiciste, digo, para adaptarte? Porque seguramente los profes también tienen que adaptarse a esta nueva situación. Sí, la verdad que para nosotros también es un desafío encontrarnos de nuevo con los nenes y, bueno, principalmente el saludo ya cambió, ya una distancia, el codito, nos cambió un montón el tema de los materiales, tuvimos que adaptar también las clases porque, nada, estamos acostumbrados a trabajar con elementos y empezar de nuevo a trabajar desde, nada, solamente con el espacio verde, sino al principio nos sentamos y dijimos, bueno, a ver cómo hacemos. Y, bueno, nada, felices porque pudimos volver de alguna forma, de a poquito, ahora ya somos seis por grupo, ya cambia, los nenes vienen recontra contentos, es, nada, re lindo, la verdad, un avance, estamos muy agradecidos con el deporte, digamos, ¿no? ¿Cómo encontraste los chicos, o cómo encontraron los chicos, esas primeras clases? Digo, ¿cuánto tiempo estuvieron primero parados, parados ustedes? Bueno, la habilitación la conseguimos a través de deporte, hace un mes y una semana que estamos entrenando, al principio, bueno, fue estar encerrado en casa, como decían los especialistas, los que saben, y después, bueno, fue un poco los padres, empezó con la inquietud de que los chicos estaban sedentarios, que empezaban a notar que por ahí subían de peso, que estaban muy quietos, entonces, bueno, con la preocupación de ellos, armamos protocolos que los presentamos en deporte y nos habilitaron para comenzar. Bueno, me imagino que debe haber sido difícil, ¿no? La primera etapa, sobre todo, cuando era completamente aislamiento social, preventivo y obligatorio y que no había ningún tipo de actividad para realizar, ¿verdad? Sí, sí, se hizo difícil, pero bueno, también siempre en contacto a través de videos, de mensajes, siempre tratamos de estar con los grupitos de WhatsApp, con los papás, mandándoles información, mandándoles videos, siempre hay que estar cerca de los chicos, hay que cuidarlos mucho. Es verdad, eso es importante, hay que estar como muy cerca y se estuvo muy cerca a pesar del año que tuvimos. Seba, los chicos pueden seguir incorporándose, por ejemplo, tienen los grupos limitados, no sé, digo, ¿cuál es el límite para hacer grupos para clubes por salto? Bien, bueno, nosotros, como decía, la inquietud se generó a través del fútbol y del hockey, que estamos un poco compartiendo la actividad y tenemos en este momento más de 50 alumnos repartidos en grupos de 6, en este momento que es 8, pues somos 4 y 4, 4 que trabajan con Flor, 4 conmigo y así, bueno, la modalidad se da hasta grupos de 6. Y arrancamos a la 1 de la tarde y vamos, los vamos repartiendo según la disponibilidad horaria de los padres y más o menos que respeten las categorías. Los grupos son bastante homogéneos y tratamos de disponerlo desde la 1 de la tarde hasta las 6, 7, que son los horarios que están más lindos y no hace tanto frío. ¿Se visualiza, digo así, como a futuro que vayan abriéndose más las actividades? ¿Tienen alguna información sobre eso o todavía está todo igual y en stand-by? No, todavía está, eso no se sabe todavía, sí se ve para un futuro, pero bueno, todavía no tenemos ninguna información oficial, digamos, por ahora seguimos acá en el aire libre con un cupo de 6 chicos nada más, por pronto. Bueno chicos, la verdad que felicitaciones por el trabajo que están realizando, sabemos que es difícil para todos, es una nueva adaptación, una nueva normalidad, como le dicen por ahí, así que bueno, en principio a felicitarlos y esperemos que, bueno, que todos los chicos se sumen porque les hace muy bien, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Bueno, muchísimas gracias, dejame agradecerle primero a la Secretaría de Deportes por habilitarnos, una vez que enviamos el protocolo siempre estuvieron predispuestos, nos escucharon y nos dieron la habilitación correspondiente. Dejame agradecerle también al Club Esports, que generalmente los grupos vienen de ahí, tanto de hockey como del fútbol, y que nos brindan los materiales, que por ahí, bueno, nos han prestado los materiales para comenzar. Y bueno, Flor les va a dejar la invitación para todos los chicos. Bueno, Flor, te toca a vos entonces invitar a tal vez a quienes se quieren sumar. Bueno, seguimos con las inscripciones todavía abiertas, se pueden contactar por las redes sociales, Facebook, Instagram, número de teléfono, paso en mío 2474-44-79-76. Nos mandan un mensajito, nosotros tratamos de acomodar siempre por categoría o por edad, pero el que sea, del club que sea, están todos bienvenidos para sumarse a las prácticas. Gracias a ustedes, gracias.